Chuy Almada A ver, Toritos, atención aquí, te estoy viendo Damas y caballeros, Toritas y Toritos Masoquista Porque esos son los que están aquí, los que les gusta sufrir Pero saben que sufriendo llegan los resultados buenos que estamos buscando Yo soy Chuy, el Toro Almada Hoy vamos a estar trabajando la piernita Cuadríceps, femorales, pantorrillas, glúteos En 30 minutos te voy a sacar todos los demonios Si tú no tienes mancuernas, vas a agarrar unos termos de agua Unos ladrillos, unas piedras, unas mochilas con libros adentro Y vas a hacer los mismos ejercicios que yo voy a hacer a continuación Si tú eres principiante, te voy a recomendar un par de mancuernas de 15 libras Intermedios, un par de mancuernas de 20 libras Y avanzados con 25 libras, te voy a hacer temblar Hoy vamos a estar haciendo 7 ejercicios diferentes en forma de pirámide Primero vamos a hacer 20 segundos de actividad Luego 40, luego 60, luego 40 y luego 20 Y pasamos al siguiente ejercicio Hoy estamos en el día 2 del rompemadres Y si tú no sabes cómo organizar tus entrenamientos Vete al día 1, mañana es el día 2, pasado es el día 3 Hasta que completes los 7 días de la semana ¡Listos! Para que truene lo que tenga que tronar ¡Disfrútenlo! ¡Vámonos! ¡Ea! 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 Primer ejercicio de esta mega locura que les preparé Empezamos con los desplantes ¡Pum! Porque los odio ¡Pum! Y yo soy mi mejor coach Si los odio, los pongo al principio Dale, es muy importante que los desplantes Y todo nuestro peso vaya dirigido aquí al centro No me queden para adelante Que ni un... que el talón no quede levantado hacia adelante Bajemos hacia el centro ¡Relojito humano! Bueno, empezamos en 5 segundos Agarramos unas cuernas ¡Dale! Desplantes Hacia atrás Recuerden que empezamos Haciendo 20 segundos de actividad Y 20 de descanso Siguiente round Son 40 de actividad 20 de descanso Hoy trabajamos en pirámide En escaleritas Estos 20 segundos de descanso Aprovechenlos Porque al ratito parece que van en cámara rápida Agárrense las cuerdas Y ahora vamos por 40 segundos de desplantes Hacia atrás ¡Eso! ¡Pum! Importante Bajar Con técnica Que la rodilla Casi casi Toca el piso No la estrellen contra el piso Para que no se lastimen la rodilla ¡Eso! Yo también odio los desplantes Toro No te preocupes Pero por eso los hago Con más razón Hay que convertirlos en una fortaleza Tiempo Porque el peor error que podemos hacer Es nomás hacer los ejercicios que nos gustan Espérense Déjenme subir el volumen allá A la campanita que no se oye Ahora vamos Por un minuto De desplantes Dale Pónganse listos Dale Eso Hacia abajo Muy bien Respirando Es por su bien ¡Ah! Háganlo por tener unas tierras fuertes Marcadas Bonitas Yo sé que las mujeres No faltan A mis rutinas de pierna Pero hombres Ventele duro a la pierna No nos queremos Como un dorito ¿Cómo son los doritos? Grandes de arriba Chiquitos de abajo ¡Wow! Tres segundos Eso No hemos terminado Seguimos con 40 segundos De desplantes Y La rompe madre Por algo se llama así la rutina Tú llegaste aquí Prohibido dejar a medias esto ¡Vamos! Méteme Tú puedes Fácil Media hora nomás Y un poquitito más ¡Fácil! Lo único que tienes que tener en cuenta Es que la clave Con el ejercicio Es la paciencia Los resultados van a llegar Cuando ellos quieran Capaz te toman tres meses Seis veces Un año Dos años Y si los resultados No se están viendo No hay otra solución Más que seguir le dando ¿Sale? Paciencia Vamos Queda un round más De 20 segundos Apúrale Agarra una cuerda Dale Con este ejercicio Ya las piernitas No le quedan Calientitas Tiempo Primer ejercicio ¡Fuera! Ahora vamos a hacer Sentadillas Con la memcuerna Aquí enfrente Dale Front squats Si quieres las dos memcuernas O con una Eso Hasta abajo Bien Eso Bien Hay un error Que mucha gente comete Al hacer sentadillas Bájate al subir Me meten la cadera Hacia adelante No hagan eso Bajan Y suben aquí No hagan esto Es un error Muy común Y no es bueno Mándamelo Dale Abajo y arriba Abajo y arriba No metas la cadera Dale Me voy a meter más peso Para que se ponga emocionante Ya estoy aquí Recuerda que A nosotros no nos gusta lo fácil Porque lo fácil Tarda el doble De tiempo en llegar El camino difícil Vale la pena Trae más resultados Y hay menos tráfico En el camino difícil Ahora vamos por un minuto Aquí está este audífago Vamos Muevan piernitas Muevan piernitas Dale Vamos hasta abajo Eso Bien De perfil Para que me vean Abajo Subimos Abajo Eso Sentadillas Hasta abajo Profundas No miren esto Así No le tengas miedo Abajo ¿Verdad? Pero el fin de semana Ahí andabas peleando Hasta abajo Con el conejo malo Si me pregunto Si tengo mucha En la bobea Pon reggaetón Para que te dejan El fin hasta abajo Dale Vamos respirando No para Hasta que suene la campana Bien Se está sintiendo El calorcito Se está sintiendo Lo bueno Vamos por 40 segundos Sale Recuerda Recuerda Esa altura Del pecho Bajamos Bien Respirando Respiramos Al bajar Exhalamos Al subir Bien Abajo No para Eso Ya sé que duele Y se siente horrible Cuando queman las piernas Pero piensa Es por mi bien Es por mi bien Este dolor ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar Y eso nomás piensa Cuando menos lo esperes, sonó la chicharra Vamos 20 segundos Vamos Chequen muy bien Vamos a hacer ahora Búlgaros Nos vamos a sentar Vamos a estirar nuestra pierna derecha Y donde quede El talón Ahí lo vamos a apoyar Pierna atrás Y vamos a bajar Sale Con la pura pierna derecha En la bajada Cambiamos de pierna Eso Hasta abajo Subimos Abajo Subimos Sale Vieron No se trata de una adivinanza Donde pongo este pie Pierna derecha La estiro Talón así A donde llegue el talón Lo apoyamos Ahora sin pierna izquierda Para atrás Si no puedes hacerlo con mancuernas Hazlo sin mancuernas Pierna derecha Todavía Dale 40 segundos Abajo Arriba Abajo Arriba Lleva Lleva tu ritmo Toro El chiste es no parar No me importa cuántas repeticiones hagas El chiste es que si está quemando No para Ahora vamos por el de un minuto Vamos a hacer 30 segundos Con la pierna derecha abajo Y 30 segundos Con la pierna izquierda abajo Sale Seguimos con la pierna derecha Vamos A machacarla Bien Vamos Baja Lento 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 Que quemen esas pompas Dale Quedan 10 segundos Vamos chuve Dale 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 Cambio De pierna Pierna izquierda abajo Chin Dale 10 segundos Vamos Vamos chuve Dale 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 Es difícil Mantener el equilibrio Vamos 40 segundos De actividad Seguimos Pierna izquierda abajo Aguanten A mi también me duele A mi también me duele No soy de acero Bien Bien Nos sentamos Estiramos pierna izquierda Y ahí fue Es por nuestro bien Por nuestro bien Vamos Este dolor Va a traer frutos Y jugoso Dale 10 segundos 10 segundos Este dolor No hace mal Ah Pinche churi Me odio Por escribir esta rutina Me odio Pero cuando termino de entrenar Digo Güey Te la rifaste Rutinón que grabaste Y lo mejor de todo Es que mis toritas La van a disfrutar conmigo Últimos 20 Y al izquierda abajo Ah que lento Controlada Ya teniendo un control Siguiente Vamos a agarrar las mancuernas Puntas hacia afuera Y vamos a hacer pantorrillas Voy a poner música Necesito distraerme con algo Vamos Tiempo Se conectó en el otro teléfono Vamos Puntas hacia afuera Pausa arriba 1 2 Bajamos 1 2 Bajamos 1 Eso Bien Bien Vamos a poner la música aquí Bien Bien Cabe Empezamos Duro Duro Vamos Pausa arriba Tú puedes Aquí más cerquita Eso Puntas hacia afuera Dale No pude conectar la música No pude conectar la música Ni modo Pausa arriba Puntas hacia afuera 10 segundos Vamos Es por tu bien Es por tu salud Eso Vamos por 40 segundos Dale Tomen agua Si quieren Descanso No tomen mucha No importa si está fría Caliente Como tú quieras Vamos por un minuto Púnganse listos Juntos hacia afuera Dale Pa Pa Bien Vamos Si tienes el corazón roto Torito Si llegaste aquí con penas Si estás triste Si te caíste Primero que nada No se te olvide Agradecer Todos los días Así como cuando te preguntan ¿Cómo estás? Tú dices Muy bien Gracias a Dios También puedes ir muy mal Gracias a Dios Hay que darle gracias a Dios Por todo Y todos los días Tenemos revancha Hoy es tu revancha Si ayer no pudiste sonreír Hoy tienes tu revancha Pa' sonreír Los tiempos de Dios Son perfectos Y las cosas van a suceder Cuando Él quiera Como Él quiera Y pues va a suceder Lo que Él quiera Amén Y si no crees en Dios Agradecele a lo que tú quieras Tiempo Y por qué te recuerdo a esto Porque cuando estamos Haciendo ejercicio Con el tiempo Se vuelve una terapia Y uno se vuelve Su propio psicólogo Mientras estoy entrenando Uso esas cosas Para motivarme Vamos 40 segundos Dale Pero ahora normalito Sin puntas hacia afuera Normal Una pausa arriba Bien Uno Dos Bajamos Uno Dos Bajamos Uno Dos Bajamos Dale Bajamos Ayer me tocó hacer pierna Traigo las piernas molidas Y ahorita me toca hacer Pecho Y espalda Terminando esta rutina Me voy directito Al pecho y espalda Porque es mi obligación Hacer lo que tengo que hacer Aquí me voy a engañar Dimos que yo me engañe Voy a hacer pierna otra vez Aunque me tocaba pecho Voy a hacer pierna Me estoy engañando a mi mismo Y los resultados No voy a ver lo que yo quería Tiempo Por estar haciendo las cosas mal Tú eres tu mejor coach Y enfócate a hacer Lo que tienes que hacer No lo que más te guste hacer Si no te gusta correr Sal a correr Así calienta Si no te gustan las abdominales Empieza tus rutinas con abdominales Y vas a ver Con el tiempo Cómo te va a traer beneficios Si empiezas a hacer esas cosas Que no te gustan hacer Sumo squats Puntas hacia afuera Mancuerna acá abajo Y bajamos Hasta abajo Eso Bien Puntas hacia afuera Rodillas hacia afuera Y bajamos Lo más abajo que podamos Igual No metan su cadera al subir No me hagan esto Esto Mucha gente lo hace Lo ves haciendo sendadillas Y hacen así Es como una creencia De antes Antes muchos coaches Te lo recomendaban Ya no Hasta abajo Puntas hacia afuera Eso Como si estuvieran montando A caballo Por cierto Nunca he montado Mi suegro tiene caballo Nunca he montado Suero Invítame Invítame a montar Ya tengo mis sombreros Ya tengo mis botas Sería buen elemento Imagínate el chuli arriba De un caballo Ufa Las fotonas Están listas Un parecer Anuncio De Malboro Vamos Creo que toca La de un minuto Se viene la buena Vamos Dale Un minutito Hasta abajo No te detengas Recuerda Toda esa gente Que se burló de ti Toda esa gente Que te dijo Que no lo ibas a lograr Imagínate La hizo un tag Y si te ríen Me van a decir Va Ya sabía Que este wey No iba a poder Demuéstrenle lo contrario Mira Mira Se ríen de mi A mis maestros A todas esas personas Que me dijeron Que no iba a poder Vivir del ejercicio Calladitos Se ven más bonitos Ustedes son de gasolina Se burlaron de mi Y ahora Hasta me piden rutina Me piden fotos Me piden abrir negocio Conmigo Que si quiero hacerme Sus socios Ay quédense mejor Calladitos Vamos por 40 segundos Dale Hasta abajo Dale Necesito su apoyo En estas rutinas De mancuernas Ayúdenme a recomendarlos A sus conocidos A sus familiares A sus parejas Hay mucha gente Que no tiene tiempo De ir a un gimnasio Pero le puedes decir Con unas mancuernitas El chuve Me saca Todos los demonios Y la neta Estas rutinas Están más cabronas Que el gimnasio Así que ayúdenme A darle like A suscribirse A mi canal Y a recomendarme Por favor En su Facebook En sus redes sociales Recomiéndeme Así me pagan Vamos 20 segundos Hasta abajo Dale Las piernitas Ahí se ven Macizas Eso Ahora Vamos a hacer puentes Agárrense una silla Yo voy a ponerme Esto aquí Para que no se me ensucien Mis shorts No, bueno La cuerda aquí Bajamos Subimos Apretamos Nadie hasta arriba Eso Dale Si voy muy rápido, pónganle pausa Y listo, acomódense Vamos con 40 segundos Aprieten los glúteos arriba Dale Bajan Y apretamos arriba un segundo Bajamos Bajamos Si se quieren poner las dos mancuernas arriba Póngasela Vamos A la bestia Sígueme un minuto A la bestia Ese dicho es bien sonorese Y a mí me gusta que muchos pueritos de allá Que me siguen De otros países Ya dicen a la bestia Déjenme decirle que no es mala palabra Vamos Un minuto Concentrados Concentrada Aprieten el glúteo Aprieten la nalga Aprieten los dientes Los ojos Los dedos de los pies Pero no paran Pausa arriba No vean el pelo El tiempo va más lento Cuando estamos sufriendo Diez segundos Ahí vamos Subando Como si estuviera lloviendo aquí adentro del cuarto Como si hubiera una gotera A la maiza Bien entrenado Bien, bien, bien Ya casi se acaba Después de este Haciendo un ejercicio Vale Pausa arriba Pausa arriba Eso Vamos Bien, toro Bien, toro Me gusta lo que estoy viendo Reinvéntate Me gusta que te estés transformando Aquí en mi canal Que estés descubriendo una versión tuya Que no conocía De eso se trata La vida De hacer cosas diferentes De salir de la zona de confort De buscar nuevos caminos De retarte Dale Vamos por el último 20 segundos Acomódense Eso Hasta abajo Pausa arriba Bajamos lento Subimos lento Bajamos lento Subimos lento Dale Ahora Vamos a pasar Al peso muerto Pero para trabajar aquí Los femorales Vamos a bajar Sacando las pompas No me use la espalda Aquí Vamos a estar en este rango Sale Acuérdense aquí Bajen 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 Hasta que sientan Aquí Como los femorales Duenen Muy bien Sacar la pompi Es la clave Aquí 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 Van a empezar A sentir Cómo se estira Cómo trabaja Aquí los isquiotibiales O los femorales Como les quieras llamar Es lo último Quedan 40 Vamos Vale El cuello Siempre va Aquí No nos pongan Vuelteando hacia arriba Es un error Que cometemos Muy seguido Si está muy difícil Con dos mancuernas Podemos usar una Sale No quiero pretextos Y al último Espalda recta Cuide la espalda No me la joroven Por nada del mundo Síguele Un minuto Dale Todos Es el séptimo ejercicio Es lo último Vamos Vamos Ya está tronando Ya está tronando La cosa Sale Aquí muevo Ni cerquita Para que A compartir El mismo dolor Y nos subimos Hasta arriba Porque perdemos Tiempo Aquí nos quedamos Si me ven Aquí Vamos Vamos Chuy Vamos Dale Tono Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Nadie lo va a hacer Por ti Nadie lo va a lograr Por ti Aquí todo se logra Con esfuerzo Con disciplina Con sudor Repetición La repetición Háblense Ustedes mismos Repítanse Las cosas Que les gustaría Que su entrenador O su coach Les estuviera diciendo En este momento Que te recuerden A tu familia Que te recuerden Tus objetivos Que te recuerden De lo que somos capaces Recuérdatelo Tú solo Dale Dale Todo este esfuerzo Va a valer la pena Algún día me voy a acordar De estos momentos Y me voy a sentir bien orgulloso Porque no me rendí Porque continué Porque a pesar de que no veía la luz Al final del túnel Continué Porque a pesar de que nadie creía en mí Continué Una vocecita dentro de mí Me decía Que no parara Y por pura corazonada No paré Y no paré Bien Y no vamos a parar Yo tengo 21 años haciendo ejercicio Y lo adopté a mi vida Nunca voy a parar Porque en el momento que pare Se va todo Así de celoso es el ejercicio Vamos por los últimos 20 segundos Dale Los más importantes No pares No te los mereces No te los regales No bajes la intensidad Aquí nadie se merece nada La vida no te va a regalar nada Vamos Cinco segundos Tiempo Eso es Misión cumplida Dale Dale Y en este momento Quiero que dejes En los comentarios Esta frase Esta rutina Cambió mi día Eso Los quiero leer Vamos Vamos Escríbelo Si no lo escribes No eres fiel Torito del ejército Mientras tú lo escribes Voy a hacer la prueba del toro Y cuál es esa Para todos los nuevos Se vienen al piso de su casa Abren los brazos Y con nuestro sudor Tenemos que dejar pintada La huella De un toro Chéquense esto Si la dejaste ahí Felicidades Entrenaste con toro Menos miedo Tronó lo que tenía Que tronar Los quiero Ya saben Donde los espero Aquí En Aujoa Sonora México Nos vemos En el día 3 Del rompemadres Y así nos vamos a ir Día 4 Día 5 Día 6 Hasta llegar Al número 7 Pesas cardiohit Pesas cardiohit Y acuérdense de mí En unos mesesitos Se van a tener que volver A presentar Con todos sus amigos Porque lo único Que te va a quedar igual Es tu nombre Y el apellido Besitos Adiós Nos vemos Nos vemos Chau